Le queremos dar la bienvenida al abogado Carlos Poveda a este espacio. Buen día. Natalí, muy buenos días. Qué gusto poder conversar en esta mañana y un saludo a su audiencia. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Le pido que primero hagamos un repaso y ojalá pudiera ser de manera cronológica de cómo realmente ocurrieron los hechos. Porque lo detienen en Cotopaxi, entendemos que lo llevan a Quito, se dice que está en la fiscalía, pero la fiscalía de repente pone un tuit donde dice desconocer que estén a su cargo, pero realmente estaba en el colegio Loyal Faro, sale en helicóptero. En fin, podemos iniciar por allí con ese recuento de cómo fueron los hechos, una vez que ya ustedes los conocen en detalle. Gracias, Natalí. Es un poco largo, pero le voy a hacer rápidamente por el tiempo. Todo de las medianoche, ya el 14 de junio de día, martes, yo diría, así se estaba transitando por la E35, que es la Panamericana Sur. En el sector de aquí se conoce como Pastocalle, San Juan de Pastocalle, y que es una vía que conecta hacia la ciudad de La Tacunga y luego procede ya para el sector sur del país. Él estuvo acompañado con cuatro personas del interior del vehículo y también había otro vehículo atrás. Entonces, en ese sector aparecen fuerzas militares. Aquí en La Tacunga existe el batallón de fuerzas especiales, patria y también había contingente policial. Aproximadamente seis camiones con militares fuertemente armados y policía también. Obviamente los militares hacen control de armas y explosivos y se entendía que iba a haber un control sobre armamento. Cuando se le hace detener, se le hace orillar, ya no interviene el ejército. Ahí toma la posta la Policía Nacional, empieza a golpear las ventanas para que abran, empiezan a inquietar que dónde está la unidad de ISA y obviamente ahí se producen los forcejeos que todo el país ve a través de redes sociales. Hay que denotar que en este mega operativo, porque es lo que dice parte policial, participaron policías de alta jerarquía, un general y de fuerzas armadas un coronel. Sí, era un mega operativo, pero de alta jerarquía. En ese instante, ya después de que son prácticamente neutralizados, las personas que estaban al interior dejados, agredidos, les cogieron de su cabello, le rompieron su alimentaria, hicieron con palabras oeses, que no se escuchan en la transmisión que se hizo en directo, por cierto. En la transmisión se hace a través de Apauki Castro, que él realiza la comunicación en la Conay. Entonces, en ese momento, ya Leonidas ISA es aprendido, no se identifica que mismo lo que está pasando, no se hicieron una boleta de detención provisional, no se le informa por qué se le detiene y se le traslada en una camioneta doble camina blanca que luego, después de la investigación que realizamos, no pertenece a persona alguna, pero que estaban siendo utilizados por personal del Estado y básicamente la Policía Nacional. En ese instante, ya empieza el relato de Leonidas, manifiesta de que le llevan una gasolinera, le cambian de vehículo a un vehículo y oficial y en caravana se dirigen a la ciudad de Quito. En el límite provincial, entre Cotopás y Pichincha, detienen la camioneta y le dan lectura de los cargos, tanto en Quichua como en castellano, sobre un presunto delito de sabotaje. El artículo 345, es más, hay un video en donde relata, es decir, la lectura no fue al momento de la presión, sino posterior. Luego, esto es la dado a la ciudad de Quito, nosotros aquí, en cambio, en La Pecuna, ya conociendo esta situación de madrugada, cinco a la mañana, fuimos a presentar una acción de habeas corpus precisamente para saber el paradero, porque no sabíamos dónde se encontraba. Lamentablemente, la función judicial de Cotopás y no estaba atendiendo a esa hora. Entonces, mientras se desarrollaba la situación, a las 8.32 presentamos ya a los cuerpos el sorteo del juez respectivo y en horas de la mañana ya empezamos a tener algo de información, no directamente de la unidadiza, porque no se comunicó, sino que había ya el rumor de que estaba en Quito en las salas de flagrancia por la presencia militar y policial. Luego, posteriormente, la Fiscalía General del Estado emite el comunicado que usted dice, Natali, con toda razón, y lo que dice son que no se prestará para detenciones ilegales y arbitrarias. Y esto es más grave aún, es decir que la misma Fiscalía en ese momento estaba aceptando que la detención de la unidadiza era ilegal y arbitraria. Luego aparece un parte policial que supuestamente estaba en la Fiscalía de Cotopás y a las 10 horas 26 minutos. Entonces, ahí se abre otro escenario que posiblemente era una flagrancia, pero no sabíamos de qué era la flagrancia. En esas mismas horas, ya conocimos, porque hay videos, por ventaja, Natalia, en redes sociales hay videos que le ven lo que usted dice, sale del Colegio Militario de Ley del Faro fuertemente custodiado contra una sola persona y esposado, el Estado esposado. Le suben a un helicóptero Super Puma de las Fuerzas Militars y de ahí, nuevamente, vengo el relato de la unidadiza. Él es trasladado a la base militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, donde queda ubicado el Aeroporto Internacional Cotopás. Pero no se queda ahí en esos momentos, sino que luego es trasladado a la cárcel de Cotopás. Por eso es que los manifestantes van a la cárcel y ahí se producen aprensiones. Le retiran nuevamente de la cárcel y nuevamente le llevan a la base militar. Más o menos a las 16 horas 45 yo tengo el contacto de que le iban a tomar una versión. Yo me voy directo a la base militar, encuentro personal militar y personal policial cerca de por lo menos una centena de personas. Ese era el primer filtro, el segundo filtro era seguridad privada y policía. Y hasta que logro contacto al fin con la unidadiza después de 17 horas en comunicación y converso qué es lo que pasa. Ahí estaba presente la fiscal que no es la fiscal que luego formuló cargos, es otra fiscal diferente. Entonces ahí pudimos conversar y él se cogió el derecho al silencio porque legalmente no se puede dar versiones en recintos militares. Eso es inconstitucional. A las 17 horas recién tuvo contacto conmigo, él nunca tuvo contacto con su familia, ni siquiera se le ofreció alimento y estaba en una situación totalmente de una tensión sumamente fuerte, sumamente fuerte. Y yo le puedo decir que yo vi personal policial fuertemente armado, había muchos controles y en esa situación lo que ocurrió. Luego posteriormente estábamos esperando que se dé el habeas corpus porque era legítimo, o sea, darse el habeas corpus para ver la situación legal de él. Pero eso no ha sido resuelto todavía, ¿no? Ya fue resuelto, Natalia, eso, ¿cómo esto concluye? Entonces, en más o menos a las 20 horas el juez, el juez, porque primero pidió de que certificaran la policía y los militares quedó sin contra de la audiencia y es a una providencia que llama la atención porque, ¿cómo va a preguntar a las personas que estaban involucradas? Ya había, ya había hechos públicos y notorios que estaba en Cotopaxi y el juez no tomó la decisión de audiencia que ese hubiera sido lo correcto, a la primera audiencia de habeas corpus y luego, obviamente, y a la declarancia, pero no, dejaron pasar tiempo, dejaron para el día miércoles la día de habeas corpus y la flagrancia para el día martes a las, eso de las 21 horas 30, nunca tuve contacto con el expediente fiscal, recién se me notificó las 23 horas después de la audiencia y luego ya el desarrollo que ustedes pudieron, inclusive, por ventaja, ver por qué fue transmitido de forma pública. Está claro, abogado, que no son procesos cotidianos, pero se catalogan como ilegales, ¿qué derechos se violentaron específicamente? Mire, cuando usted me pregunta, porque la pregunta va así que es, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, porque uno necesita también generar su estrategia jurídica, ¿por qué se le detuvo? Entonces, dicen que no hubo una detención provisional, no hubo una decisión de fiscalía, se detiene por delito flagrante, entonces, cuando usted sale la introducción de este caso, no es correcta esa información sumeditada por fiscalía, lo que ellos dicen es que desde el 13 de junio han estado hablando, en situaciones de la movilización, a él le acusan de que paralizó la E-35, pero los videos, o sea, mire, los militares lo que hacen es un control de armas en un lugar totalmente despejado sin un tipo de obstáculo, hay videos en ese sentido, es decir, no hay tal calidad de flagrancia, porque ellos se manifestaron que era flagrante el delito y la flagrancia de una paralización de servicio público y aquí viene la contradicción, la lectura de derechos se hace por sabotaje y la formulación de cargos se hace por paralización de servicio público que es un delito menor, por eso es que nosotros nos habíamos solicitado también las medidas cautelares alternativas como era la presentación periódica y la prohibición de salida, porque evidentemente no había elementos que encajen en el tipo penal y tampoco se justificaba que se emita una privación de libertad. En esa situación sí, hay derechos violentados, precisamente la lectura de derechos, la comunicación con el abogado, la presencia de él en bases militares y policiales, la situación de impedir el derecho de defenderse, aunque la jueza haya dicho que no hay ninguna ilegalidad, que la detención es correcta, la situación no va hacia ese lado, aunque el habeas corpus, que por eso es que digo yo, sugiere muchas cosas en el sistema de justicia, porque debió de ser primero el habeas corpus y luego la formulación se hizo al revés, se da la formulación, recupera la libertad que está restringida obviamente y lo que el habeas corpus dice no, como ya está en libertad, está libre el señor, ya no procede el habeas corpus. Como se hicieron los presentes legales porque fue delito flagrante, entonces tampoco nos conceden el habeas corpus. O sea, es concatenado y a uno obviamente le ponen unas situaciones medias especiales. ¿Cuál es la sanción, abogado, que tiene el delito de paralización de servicios? Ya, con esto concluyo. Y otra cosa que es inusual, la fiscal dice que va a procedimiento directo y ya tenemos fecha para la audicia que es el 4 de julio. Eso supone que la fiscal ya tiene todos los elementos probatorios para acusar, pero aquí viene un tema, ¿de qué le acusan? De autoría mediata, es más o menos la persona que instiga, la persona que es intelectualmente la responsable. Y la pregunta es, ¿hay flagrancia en autoría intelectual? Sí, ¿cuál es el nivel de flagrancia? Y además, si habla de autoría inmediata, debe haber una organización que ejecute los actos materiales. El único procesado es el señor Leonidas Issa. No hay otras personas más. No hay demostración de que había otras personas más realizando actos o ejecución, porque se le acusa de que es responsable de la paralización de los arroceros, de los bananeros, de la quema del patrullero de Molleturo y de obstrucción de vías. Pero el señor Issa y al menos los elementos no dan, o sea, no establece que haya habido una relación directa de los actos que él dice con los actos que se ejecutan. Además, son organizaciones totalmente diferentes. Pero en este caso, perdóneme que le interrumpa, pero como usted señala, es un tipo de autoría intelectual. Para eso, ¿no sería suficiente evidencia, por ejemplo, simplemente un video del presidente de la Conaille invitando o señalando a que las bases se levanten y protesten? ¿No podría ser eso una evidencia? No, no es correcto porque la autoría intelectual debe demostrar un hilo conductor de lo que yo dispongo a lo que se ejecuta. Es decir, explícitamente deberíamos escuchar a Leonidas Issa decir cierren la vía tal y cual y ahí podría ser juzgado como autor en el reato. Nathalie, debe haber una relación, yo le pongo, los arroceros en la costa. ¿Cuál es la relación con el señor Leonidas Issa? Claro, ninguna, pero digamos en la provincia de Cotopaxi quizá pudiera haber algún video en el que se escucha el presidente de la Conaille llamando a hacer un acto como tal. Puede haber, Nathalie, vamos al acto, puede haber ese pronunciamiento, pero si la E35 estaba libre, ¿cómo enlace el tema? De acuerdo, entonces tiene que ser específicamente con esta vía por la que le detienen. No se le puede acusar de autor inmediato autor inmediato en otras paralizaciones de servicios. No, Nathalie, la norma, la formulación es la paralización del servicio público de la E35 en ese sector y no hay evidencia de la paralización porque el tráfico era fluido. En ese sentido, entonces, al carecer la evidencia a la fiscalía, ¿cuál creen ustedes entonces que va a ser el desenlace de esa audiencia que está puesta para el 4 de julio? Mire, debería darse y ratificarse una sentencia absolutoria, pero en las condiciones cómo está el sistema de justicia dudamos mucho. Yo creo que hay una hoja de ruta. Es un pensamiento profesional porque uno debe establecer varios escenarios de que lo que quieren establecer es una sentencia condenatoria. He escuchado yo al ministro Carrillo decir muchas veces antes de la señoriza ahora es el procesado mañana iré al sentenciado. Por ventaja tenemos también recursos. Lo que nos preocupa es el grado de objetividad de la fiscalía que lamentable dejó mucho que decía en la audiencia solamente para comentarle cómo se justificó la fiscalía de que le hayan trasladado de Cotopaxi a Pichincha. La fiscal dijo que se justificaba porque debían hacerle un certificado médico en Quito que no podían hacer en la tacunga y eso es ilógico. La tacunga está a 10 minutos del sector de la prisión, Quito está a más de una hora y media. Entonces no, es ilógico. ¿Qué esperamos? Que se ratifique la sentencia, es lo que queremos, pero en las condiciones de la justicia y lamentablemente después de los avis que también pude escuchar del caso Yori, hay situaciones que deja mucho que desear. En ese sentido usted hablaba de posibles escenarios como le corresponde también hacer en el ejercicio profesional. El peor escenario para ustedes entonces sería que él sea encontrado culpable de ese cargo en el que le acusan y en ese sentido ¿cuál sería la, cuál es la pena de ese cargo? Hasta tres años. Hasta tres años podían generar agravantes, pero también hay otro dato muy interesante que ustedes necesitan conocer. Por ventaja las organizaciones de derechos humanos en las horas que yo le había manifestado también presentaron una solicitud de medidas cautelares a la CIDH. La CIDH el mismo día ya aperturó un caso está solicitando información y lo que queremos también es el apoyo internacional. Si nosotros dudamos de la imparcialidad de la justicia de la actividad de la fiscalía, lo mínimo que podemos hacer es recurrir al sistema internacional que por ventaja no solamente en red, también ambas son frontlines y me han informado que están gestionando eso. Nosotros también nos uniremos en las próximas horas para que genere medidas cautelares que garanticen un debido proceso. Ya empezamos mal, Natalie, lamentablemente proseguimos mal y esperamos de que esto de alguna manera se enderece en el debido proceso y garantizando la independencia judicial que es un factor en estos momentos bastante sensible. Ahora hemos visto justamente el día de ayer declaraciones del presidente Guillermo Lazo en el que convoca nuevamente al diálogo. ¿Su defendido está dispuesto a este diálogo? ¿Es posible tener algún tipo de puente? Natalie, yo creo que las condiciones del diálogo en estos momentos son muy complicadas. ¿Por qué motivo? Porque el día lunes se le detiene, se convoca a un diálogo ya con un llamado a un juicio en procedimiento directo, sigue los seguimientos, sigue el hostigamiento y eso sí quiero diferenciar. El pronunciamiento que haya hecho el señor Santi como Pachacuti no es necesariamente vinculante al movimiento indígena y a la Conayi porque ayer salieron titulares indicando que el sector indígena se iba a sentar a conversar. Lo que diga Marlon Santi Salvador Quiste es un bloque de Pachacuti pero el movimiento indígena no tiene una situación de vinculación directa. Aquí hay a quien debería establecer las condiciones, quien debería pronunciarse se señoriza. Además, hay cierta confusión, ¿no? Yo creo que debe haberlo, o sea, tiene que existir por la pacificación del país, debe dar un primer paso, pero también recuerde que en las mesas de diálogo cuando fue invitado a la señora dice que él sí fue con las autoridades indígenas, se lo trató de la peor manera al ingreso y han estado un año pidiendo diálogos, soluciones y yo sé que en la práctica 10 puntos va a ser bien complicado, pero por lo menos dialoguen, digan lo que pasa y no necesariamente tiene que ser carondelé, puede ser otro tipo de espacios, me alegro que haya instancias como la iglesia, como otro tipo de organismos que se presten para mediar en el asunto, porque tiene que ser así, pero con un diálogo sincero, directo, y que sobre todo se cumpla la palabra, no se incumpla, creo que esa es la debilidad del gobierno, el hecho de mantener el mes en el diálogo, pero no generar ningún tipo de soluciones, habrá situaciones que no se pueden, hay que ser sincero, pero habrá que sí se pueden hacer y que lo básico para que termine esta situación yo creo que es sentarse como personas racionales, personas sensibles al país, ceder y ceder, no es cuestión de que yo no converso, yo no cedo y bueno, quiero conversar, pero le detengo y yo voy a juicio y le trato de esa manera, esa no es la forma de dialogar. Por supuesto, queda clarísimo entonces dos puntos importantes que usted menciona, primero, que sí podría haber la posibilidad de una negociación, que los 10 puntos no son en ese sentido radical de que tienen que ocurrir los 10, son propuestas, podría haber una especie de acuerdo en el caso de que existiera diálogo y otro punto que usted señala muy importante también es que una cosa es dialogar con la Conaye y con las movilizaciones, con los movimientos y pueblos de nacionalidades indígenas y otra cosa es dialogar con el brazo político que es la Chacuti, entonces eso también tiene que tener claro sobre todo las autoridades que hacen lobby político desde el gobierno, también importante que igual la ciudadanía entienda las diferencias. En ese sentido y entendiendo estos dos puntos que son extremadamente importantes, ¿cuánto tiempo más prevé usted que duren las movilizaciones si es que no se llega a un acuerdo y si no hay diálogo? Yo creo que ya el punto de partida queda en el gobierno y probablemente Natali porque después de haber sufrido todas estas vejaciones porque yo te digo que pasar de manera directa con el señor Isaac y que no haya responsables, ¿no? Precisamente yo creo que debe haber una investigación, estamos ya presentando una denuncia para que se investiguen estos derechos que no pueden quedar en impunidad y sobre todo es una manera también de protección, ¿no? Es una manera de protección normal y jurídica, legítima además. Entonces, yo creo que ya depende del gobierno, o sea, debe entender que además sus voceros deben bajar el tono, o sea, no puedo yo establecer diálogo cuando el señor Fausto Cobo de inteligencia diga que las movilizaciones están financiadas por narcopolíticas, o sea, ¿cómo dialogamos con ese tipo de posiciones radicales y que no se ajustan a la verdad, ¿no? Entonces, o cómo yo puedo dialogar con, usted ya lo decía el brazo político que es Pachacuti cuando quieren distorsionar, ¿no? Cuando quieren identificar inclusive el movimiento indígena, no ha sido de ninguna manera o apoyar este tipo de posiciones, por eso es que el brazo de Pachacuti hay también las movilistas que en su legítimo derecho se apartaron de esta organización política, aunque pertenezcan, pero se apartaron de las votaciones de su delineamiento interno. Entonces, tenemos interlocutores válidos, creo que debe formar un escenario de paz, un escenario en donde puedan escucharse, en donde no se puede imponer ningún tipo de situaciones, el lugar yo creo que también es importante, yo creo que debe ser un lugar medio que diga, porque yo como Leonidas decir a Catrón de Ler, a mí me daría un poco de temor ya, créame, entonces creo que debería también ser el escenario, pero bajar los tonos, dialogar, todos los días son válidos y no ponerse en esos espacios de que yo tengo la razón y yo también no tengo la razón, por lo tanto, yo creo que en este momento, Natalia, es mi criterio muy personal, yo no soy gozado de la cona, de ningún partido tampoco, pero como señora creo que debe ser un escenario de pacificación y que baje los tonos y el presidente debe ser un líder en la crisis, si no está a esas lecturas obviamente la situación se puede salir de control. Le agradezco muchísimo por su apertura, también es importante tener la versión del presidente de la Conalle pues para tratar de llegar a una solución también nosotros como medios de comunicación también tenemos la responsabilidad de darle las voces a todos los protagonistas de lo que está ocurriendo. Le agradezco muchísimo nuevamente por estar aquí y están las puertas abiertas. Natalia, le agradezco porque el papel que desempeñan ustedes en esta crisis es vital. Yo creo que no hay que tomar partido por ningún lado sino verificar porque los ciudadanos queremos estar informados con veracidad, con frutalidad y escuchando a todos los sectores, no solamente a más. Muy gentil. Muchas gracias, le agradezco también la gentileza. Y a ustedes, queridos seguidores y televidentes de este noticiero, pues también decirles que regresamos como siempre con la información verificada y actualizada en La Clave el día lunes que tengan buen fin de semana. Feliz día, por cierto, también este día domingo a todos los padres. que duren las movilizaciones.